en la vía Charalá-Duitama después de que se volcara una camioneta. Este es el resumen judicial de accidentes que nos presenta el Canal Trovo. El primer hecho se registró en la vía Hoyba-Socorro el pasado viernes, donde una motocicleta y una tractomula se vieron involucrados en un trágico accidente. Al parecer, este hecho se había presentado por invasión del carril por el motociclista de 22 años, Ciro Antonio Castro, quien falleció en el lugar de los hechos. Hacia la una de la tarde del sábado, en la carrera 33, se incendió el taxi de placas XMC-405. Gracias a la oportuna intervención de los compañeros taxistas, con extintores lograron apagar las llamas. La situación no pasó a mayores y solo decó daños materiales. El tercer hecho se registró en el sector del Paseo del Puente, donde la pasaquera de una motocicleta perdió la vida luego de que una enorme rama le cayera encima cuando circulaba por el lugar. En la vía Chimitá, un furgón chocó contra una camioneta. El conductor de 34 años, John Freddy Cruz, fue trasladado a la clínica Chicamocha, donde falleció por la gravedad de las lesiones. Dos víctimas fatales de un accidente ocurrió en la vía San Gil-Charalá-Duitama. Las personas fallecidas respondían a Diego Alberto Rivero y Carlos Miguel Rincón, quienes viajaban en una camioneta que cayó a un abismo de 59 metros a 93 kilómetros de Charalá. Allí murió el conductor de la camioneta y su acompañante falleció en el hospital. Grave la situación por la irresponsabilidad de conducir las motocicletas. Es una irresponsabilidad. Bueno, muchos accidentes porque la gente no es prudente. Seguimos en impacto. Cuando usted quiera consultar a un odontólogo bueno, busque un buen consultorio odontológico. Yo le recomiendo donde a mí me arreglaron esto, vea, toda la persiana. ¿Por qué? Porque en un accidente yo me enredé en una piscina y me partí los dos dientes del frente. Entonces me hicieron un trabajo, me colocaron las prótesis fijas aquí, los dos dientecitos que se me rompieron, me arreglaron los otros y me hicieron un diseño de sonrisa. Espectacular, vea usted. Y usted también lo puede tener. Si usted ya tiene señora o señor abuelito, si su papá tiene dañado el casete o ya tiene dañado el casete, mándeselo cambiar, se lo arreglan ya también en el consultorio odontológico familia. Si tiene una caries también, si necesita que le hagan el diseño de sonrisa, la ortodoncia, o le falta un diente y le colocan un implante. El blanqueamiento, la prótesis removible, ¿en dónde? En la carrera 17 con calle 51. Bueno, ahí dice 50-105, pero es carrera 17 con calle 51 al lado de la iglesia del Perpetuo Socorro por la carrera 17 antes de entrar al deprimido de la 15. El doctor Edizo León, Paolita y don Mesía León los esperan para atenderlos. Seguimos. Sigue la irresponsabilidad de los niños que conducen moto. ¿Recuerdan ustedes que el miércoles de la semana pasada les pasé la noticia? Ay, no, perdón, si no la tengo aquí, ¿cierto? Por supuesto, los ciclistas bajaban después de practicar deporte y una vieja irresponsable se le acabó la doble calzada y ella siguió por el carril de la izquierda, le invadió el carril de los ciclistas y atropelló a varios. Este es el video que nos envió una reportera campesina. Nos envió esta información referente a lo que ocurrió en este accidente de tránsito grave donde la conductora de esta camioneta, esperemos a ver si le vemos la placa. Quítenme el scroll un momentico para ver si le vemos la placa. Pero lo cierto es que esa señora irresponsable de la camioneta se le acabó la doble calzada y ella pensó que podía todavía irse por el carril de la izquierda. Ahí se le ve la placa, ahí se le ve la placa, sí. Párenmelo un momentico y si usted, cuadro, cuadro, a ver si donde se aclare, sí. Ahí se aclare, sí, ahí se aclare, un poquitico en el cuadro. Despacio, despacio, cuadro, 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 a ver. Bueno, no. Bueno, lo cierto es que es una camioneta Nissan que arrolló a esos ciclistas y les causó graves lesiones, fracturas. Prácticamente les pasó la camioneta por encima, les destruyó varias bicicletas. Por eso, increíble, pero eso es las consecuencias que acarrea la irresponsabilidad. Doble calzada en el sector de la Corcova, en el kilómetro 21, donde varios ciclistas fueron arrollados, por lo que la conductora se le olvidó que había terminado la doble calzada, ocasionando este terrible accidente, en donde las moradoras de esta zona comentan que esto sucede a diario. RBN 66A, no, 660, porque las camionetas no tienen letras, ¿no? 660 o 660, no, 664, bueno, algo así. Lo cierto es que esa RBN 664, la conductor de esa camioneta, qué vieja tan irresponsable. Yo no sé por qué a las mulas les entregan licencia de tránsito, esa se gana en el Premio Nacional Remula, porque cómo es posible que se le olvide, le invada el carril a los ciclistas y vea, gracias a Dios no mató a ninguno, pero le va a salir muy caro, porque perro que queda vivo, perro que vale triple. O sea, aquí se echó encima la familia. Y mire, la vieja no sale de la camioneta. Los tipos, los ciclistas, los compañeros de la muchacha. Párenmela ahí para verle la cara a la vieja. Uy, un momentico, va a verle la cara a la vieja. Atrás, atrás, regresela, regresela, hágame el favor. Esta es la ventaja de este programa, que se puede hacer todas estas diabluras, que cuando uno está en la universidad le dicen que no se deben hacer, pero en este programa de televisión vamos en contra de todas las normas que le establecen. Esta es la vieja irresponsable, que se comió, se le olvidó que iba manejando carro, que por la carretera va gente también. Y esto sucedió en kilómetro 21 de la Corcova. Muchas gracias a nuestra reportera ciudadana campesina, que ya le di mi número para que ella me reporte esta situación grave. Mire, todo el accidente que provocó, arrolló varias personas y quedaron gravemente heridas. Seguimos en impacto. Cuando a usted se le vence el seguro de la moto del carro y resulta que ya está cerrado en todas partes, usted debe ir donde le vendan. ¿En dónde? Y donde le vendan original, en Seguros Manejar 683-2500. Llame y busque a Seguros Manejar. Sigue la irresponsabilidad a pesar de que los niños les tienen prohibido manejar moto. La licencia se le entrega a los niños o a los jóvenes que ya hayan cumplido 17 años. La ley 383 dice que a los 17 años se les entrega la licencia de manera provisional o una licencia provisional, sí, o transitoria. Esa licencia se le da pero con un fiador como adulto, si no, no le entregan licencia. Pero los niños menores de 13 años, hay padres irresponsables, campesinos que en la mesa de los santos les sueltan las motos a los niños. Y miren, la semana pasada, el miércoles, se mató un niño porque iba manejando una moto con un adulto, atrás de pasajero. Están arreglando la vía. No respetó que un paletero decía, entiendo, pare, prohibido pasar. No, ellos se quieren meter por donde sea. Y el muchacho, el peladito de 13 años, se metió duro por un lado, por la cuneta, como van a ver ustedes estos peladitos que se meten ahora. Y cuando ya se vio encima, frenó y se fue y ¡pah! Contra esos hierros de esa retroexcavadora y se mató. Pero miren, siguen haciendo las suyas. Ese mismo día nos mandaron este video. ¡Quieto, amigo, quieto! ¿Ustedes tienen papeles al menos? ¿Tienen papeles al menos? Ni siquiera le ponen el casco, el casco es para la cabeza. No, señora, ya está el pare. Ustedes no respetan el pare y miren lo que le pasó a su amigo. Pues, ¿cuál sería el que le mató ahorita? No, señora, ya está la bolqueta de ellos cargando, ¿no es? No, señor. Vuelvame a pasar el video porque es impresionante cómo en la mesa de los santos uno ve que pasa la policía, pero hay policías que no sé, yo los veo muy bonitos allá en el mercado campesino, comiendo rico, bebiendo rico, tomando hasta guarapo, yo he visto a los policías allá. Pero los policías deben también proteger la vida de los ciudadanos y evitar que niños como este cometan irresponsabilidades. Porque uno va en su moto tranquilo, se le atraviesa un chino de estos que no tiene ninguna protección y lo friega, ¿quién es el perjudicado? ¿El que va bien? Uno, el de un carro, una moto o un peatón, increíble, ¿no? Y a uno sí le meten el carro a los patios o la moto a los patios por las irresponsabilidades. ¡Quieto, amigo, quieto! ¿Ustedes tienen papeles al menos? ¿Tienen papeles al menos? ¿Niquiera le ponen el casco? ¿El casco es para la cabeza? No, señor, allá está el pare. Ustedes no respetan el pare y miren lo que le pasó a su amigo. Pues, ¿cuál sería el que mató ahorita? ¿Es la bolqueta de ellos descargando, no ve? No, señor. ¿Qué ocurre y gracias a Dios no se pasó nada de estos muchachos, pero al compañero sí se había matado unos minuticos antes, increíble. Cuando usted quiera ponerse simpática, que le arregle mire el cabello, yo le recomiendo peluquería leterier. O un señor quiere poner un corte de hombre especial en peluquería leterier, donde le hacen el cambio completo, la asesoría de imagen. Pero leterier peluquería, también le hace la queratina enlace 3D, porque hay mujeres que se mandan plachar el cabello todas las veces y después el cabello les queda quemado, les queda como un trapero. Entonces, mándeselo hacer con queratina láser en 3D, que le queda el cabello suavecito, sedoso y le dura más. ¿Dónde queda? Carrera 354896, detrás de los cinemas de cabecera. Pero usted tiene que llamar a este teléfono, 643-7525, para que le separen la cita y usted no pierda la vida. Seguimos. El gato Félix, Félix Francisco, nos envió este video de un asesinato que ocurrió esta tarde sobre las 3 de la tarde en el sector de las peleterías, en la carrera 15, donde dos ñeritos, o bueno, dos muchachos se agarraron a pelear. Dicen que uno no era ñero, que era trabajador de una peletería. Lo cierto es que se agarraron a cuchillo y uno de ellos cayó muerto. Bueno, eso ocurrió en la carrera 15. Saludos para mi amigo Alfredo Rodríguez Pérez, para su esposa, también para la bella Sofía, que está sintonizándonos. Para mi amigaza del alma, la vieja querida, doña Otilia Pérez de Rodríguez. Saludo, motero, doña Otilia. Un placer tenerla aquí en nuestra ciudad y que Dios quiera que podamos compartir para aceptar una invitación con tanta generosidad y tantas invitaciones que hizo usted. La quiero mucho, doña Otilia, un abrazo. Saludos para mi amigo Luis Velázquez en Girón, que la defensa civil de Girón no tiene ambulancia, le parece muy grave. Sí, señor, grave. Pero eso no es por la defensa civil, eso es grave por los alcaldes, que la plata que hay para la gente, para que la atiendan, se la roban. Dios quiera que este alcalde no lo haya robado plata o no se la vaya a robar y le den una ambulancia a la defensa civil. Porque el hospital de Girón, a pesar de que se transformó en clínica y con bombos y platillos, una ambulancia, necesitaban ahí en la avenida Los Canelles y resulta que la ambulancia está ahí nada más al lado del hospital, a menos de cinco minutos. Y la ambulancia, tres ambulancias habían parqueado ese día y se murieron llegar una hora. Y los paramédicos no servían para un carajo, no sabían cómo ni siquiera estabilizar al paciente. Increíble. Saludos para la bella Natalia Caro, que está sintonizándonos. Natalia es una diseñadora, es una empresaria del sector de las gráficas, de las artes gráficas, que tiene todos los productos de publicidad, camisetas, llaveros, todo lo que es en artes gráficas, agendas, en fin. Saludos también para José Liscano, del kilómetro ocho, nos sintoniza. Para Álex, mi amigo Álex, del CTI de la Fiscalía, también. Bien, saludos para Vladimir Ardila, mi gran líder que está sintonizando a esta hora, el Gato Félix. Mi amigo Samuel Pinto, el Ciego y el Cieguito, Junior. Saludos, Botero. Dos al pecho, uno arriba. Para Ildefonso Ardila, para mi amigo Alberto Hernández, satélite. Para mi amigo Julio Alvarado, del Vanguardia Liberal. ¿Cómo se llama? Oscar qué? Oscar Alarcón, del Canal Tron. Para mi amigo el patrullero Miguel Méndez, de la Policía, Miguel Méndez, de la Policía Nacional. Javier Solano, el presidente de SZR Monsters Club. Javier, placer saludarlo también. A Alejandrista Gillo, presidente. A Lirio Mantilla, presidente del Club de los Renegados. A mi amigo Alejandro Pacheco. En fin, a todos los amigos de la Club TVS Apache. Andrés Julián también está sintonizándonos. Seguimos. Mire cómo nosotros, las familias de bien, los que somos criados por papá, mamá, en un hogar con valores, con principios de respeto, de amor y de que reconocemos a papá y mamá, hijo e hija. No reconocemos gays, ni la comunidad LGTBI. Y no es que seamos ni homofóbicos, ni que tengamos un mensaje discriminatorio. No. Porque creemos en lo que dice la palabra de Dios en Génesis 1.27. Dios creó al hombre, hombre y mujer los creó a su imagen y semejanza. Entonces, ellos, esa comunidad LGTBI, son poquitos, pero hacen bulla y miren todo lo que conquistan, todo lo que logran. Pasando por encima de la mayoría que somos nosotros. Ahora nosotros que somos mayoría, ¿por qué no manifestamos el rechazo a todas esas acciones que nos quiere imponer la ministra de Educación a través de la ley 16.20? Y salimos a marchar este miércoles. Este miércoles es la gran marcha rescatando los principios y los valores de la familia. Para que usted vaya preparando carteles. Usted salga, no solamente usted, sino salga su esposa, salga su hijo. Saquen permiso en la empresa, dígale al jefe, jefe, usted es un hombre de Dios, usted es un hombre que reconoce la familia, ¿cierto? Papá y mamá e hijos. Entonces, jefe, deme permiso porque yo quiero ir a esta marcha que es el próximo miércoles. La próxima, la marcha rescatando los valores de la familia. El 10 de agosto, próximo miércoles 10 de agosto, enciéndete por Santander. Esa publicidad vamos a pasarla toda la semana. A las 3 de la tarde, la salida es en el Parque de los Niños y el destino está en la Plaza Galán. Lidera a Banderados por la Familia y rescatando principios. Dos fundaciones importantes para que usted se prepare con carteles el próximo miércoles 10 de agosto. Seguimos en impacto. La policía capturó a esta mujer. ¿Cuál es esta mujer que capturó a la policía esta madrugada? Resulta que la muchacha estaba en esas discotecas de mala muerte en el centro de Bucaramanga y se agarró con otra ñera por el tema de las drogas. Esta muchacha ya figura con antecedentes por tráfico y tenencia de drogas. Es bonita, era modelo. Miren ustedes que la mujer es muy bonita. Siga pasándola las imágenes. Es una muchacha alta, delgada, con cuerpo de modelo, pero que metía vicio y vendía vicio con unos muchachos que ya la policía les está haciendo el seguimiento. Ella se enamoró de uno de ellos. Le dieron plata. En vez del modelaje, siguió modelando, pero drogas. Y mató a otra ñerita en el centro de Bucaramanga de una apuñalada. La muchacha corrió hasta un parqueadero, hasta donde la capturaron. Se llama Zulay Aidi Díaz Godoy, de 26 años. Tiene dos antecedentes en el expo por tráfico de estupefacientes en el centro de Bucaramanga. Seguimos en impacto. Una pequeña pausa con nuestros anunciantes y ya regresamos con ustedes. Ya ustedes saben a quién hay que comprar y a Fort Plaza, Chipichapa y Santanderiana de Cascos, que tiene promoción de cascos, cascos de 25 mil pesos. También defensas para moto, baúles, parrillas. ¿Qué quiere? Vaya Fort Plaza, Chipichapa y Santanderiana de Cascos. Manecar seguros para que usted compre el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Alarmas LANCEC, cámaras y alarmas para que usted viquile desde su casa, desde su celular, el negocio mientras usted está durmiendo. Para que usted no sea víctima de los ladrones. Y si se pronto pilla usted algo, pues pueda ir y dar aviso oportuno a la policía y evite que le roben sus cosas, o su hogar o su casa. Hágalo así, también con alarma LANCEC y carbonileña para que pueda ir a comer delicioso. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa Santanderiana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la consolata del mutis. Porplaz, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Porplaz. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Lance cámaras y alarmas. Confíe en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance cámaras y alarmas. Distribuidores autorizados y quimición. Con Lance cámaras y alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lance cámaras y alarmas. Tercer piso, Centro Comercial Bucacentro. Y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. Saludos para Juan de Dios Ascensio y familia, que me pide que Jehová, el Señor Dios Poderoso, me ilumine y me cuide. Muchas gracias. Juan de Dios Ascensio en el barrio Santander, que está en la sintonía. A Andrés Rodríguez, quien nos envía también un video, pero ese es el pastorcito mentiroso, si yo no los paso aquí. Gracias, Andrés, de todas maneras. A Luis Vázquez de Girón. A Alfredo Rodríguez, ya los saludamos. También saludo para el Grupo Musical Acuario. Para Gustavo Adolfo Fanador, licenciado en Música de la UIS, quien está muy elegante en la inauguración del CDA de la 27 en la calle 34 con Carrera 27. También saludos para mi gran amigo, el abogado Jorge Leonardo Rueda Jiménez, un abogado experto en el tema de tránsito y que nos reporta también mucho, de derecho penal, sistema penal acusatorio y de la responsabilidad penal para adolescentes, consultoría y representación en procesos penales. Usted lo puede llamar al 630-3420. También saludos para una señora y su esposo, que mientras yo comía allá en Puerto Marino una deliciosa cazuela de mariscos, un filete de salmón a la plancha, delicioso, allá en Puerto Marino, en el Boulevard Santander, más abajo, dos cuadras más abajo de la Glorieta del Estadio. Deliciosa la comida, los invito. O también queda en la carrera 22 con Boulevard Santander, más abajo. Ahí nos atiende Jesús Alfredo Arisa, Juan Carlos, todas las señoras y señores allá que trabajan. Allá al frente queda Herbolets o Herbales, no sé, más natural, en el Centro Comercial Onicentro en San Francisco, en el Centro Comercial Onicentro queda en el local 1A12 y en San Francisco en la calle 142572. Saludos, productos nacionales importados, en el Meromacho, para la señora Jenny Rojas y Jairo Acosta, que están en la sintonía, muchas gracias. También para el Cesorio Laquince, Orlando Esteves, el hombre que me le arregla el tapizado a las motos. Trabaja muy bien y es barato. Sí, está preocupado por los jóvenes que están matando y en el sucedido en la calle de los estudiantes fue ese homicidio de un menor que otro mató a otro menor. Yo tengo la foto y tengo el video, pero lo que pasa es que le voy a decir solamente el nombre de los menores. Y tengo la foto del muerto, el muchacho que mató de una apuñalada al otro en el cuello aquí, en la calle de los estudiantes. El que lo mató fue un niño de 15 y mató a otro niño de 16. No es como antes cuando uno estaba en el colegio. En todos los colegios hemos peleado antes de conocer a Dios. Yo me daba en la mula cuando nos citábamos detrás del colegio y tenga, nos arreglábamos rico. Pero a puños, como varones. Pero ahora es que los ñeritos salen en ese cuchillo. Qué peligro. Seguimos en impacto. En pie de cuesta, en el paseo del puente, tengo el video de una rama de un árbol, se cayó y justo cuando iba pasando un muchacho y una muchacha en su motocicleta. La muchacha murió del golpe de una vez y el muchacho se le partió las piernas. Mire el video. Párelo ahí. Párelo ahí porque suavecito, ahora póngalo suavecito, suavecito y vea usted cuadro a cuadro pasan varias motos en el barrio Paseo del Puente de Piedecuesta y ahora se va a ver ahí a la parte izquierda, en la mitad de la pantalla, cómo caen unas ramas. Vea ahí, es que se ve en el vidrio del edificio. Sí, pero bueno. Siga, 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 siga. Vea, mire, ahí cayó, mire atrás. Cuando sale corriendo el de la camiseta roja, mire usted lo que pasa. Dele más atrás. Dele atrás, dele. No, dele atrás, atrás el un poquitico cuadro a cuadro. Cuadro a cuadro, vea. Mire, listo. Ahí viene corriendo el dedo azul y viene el muchacho de la moto con otra muchacha en la moto. Y vea ahí cuando, prum, cae una rama pero gigantesca. Los tumbó de la moto y la primera que cayó fue la muchacha. Porque la rama le cayó en la cabeza y enseguida, déjelo rodar normal, cayó el muchacho de la moto. Y qué peligro, vea. La muchacha y el muchacho se para a ver a la muchacha. Y preocupado, él intenta pararse pero se le olvida que tiene las piernas fracturadas, las dos piernas. Y de ahí casi no era capaz de sostenerse en pie del dolor. Y él intentando revivir a la muchacha y los vecinos también. Bien, este accidente ocurrió en el barrio Paseo del Puente cuando los vecinos de este sector intentaron, perdón, cuando la comunidad, algunos que estaban viendo que el árbol tenía unas ramas que podría ser un peligro, los vecinos del sector se opusieron. Ojalá me manden un video de los vecinos que se opusieron. Porque a ellos hay que acusarlos de homicidio culposo. Porque las ramas de ese árbol se veía que estaban, que se caían y le iban a podar y los vecinos se opusieron a que podaran las ramas de ese árbol en el sector del Paseo del Puente. Cayeron sobre los muchachos que iban en la moto y los mató. Tengo ese video justo del momento del accidente. Increíble, ¿no? Pero bueno, que Dios los tenga en la gloria. Eso, la pasajera murió en el lugar de los hechos. Tanto sería que a la moto le rompió la gasolina. Ella se llama María Smith Martínez Ramírez. Tenía cuántos años, miremosle la fecha de nacimiento en la otra fotografía. Hágame el favor. Yadir, cambie la fotografía. Ahí está. El 12 de febrero del año 2009 nació ella. O sea, tenía cuántos años. Ah, no, no. Esa fecha de expedición. Ah, no, no. Perdón. Ah, perdón. Sí, sí. El 26 de enero del 91. O sea, tenía cuántos años. Al 2009. Al 2016 tenía 15 años la muchacha, por Dios. Del socorro, natural del socorro. Tenía unos 55 de estatura. Que el Señor la bendiga y la tenga en su santa gloria. Seguimos en impacto. Saludo motero para nuestros amigos que a esta hora nos están viendo. Unas nenas hermosas que venden unos planes de celular. Creo que son los que venden estas muchachas. Vienen una vive en Alto de Bellavista. Se llama Tayana Lozano. Y también en el barrio Las Villas. Jenny Ulloa. Saludo motero para estas muchachas bonitas que estaban. En Asturias, saludo para Alirio Gómez. En la tienda Asturias. Ah, no, perdón, perdón. En Asturias, en el barrio Asturias. En el sector de Asturias, al lado perro loco. Alirio Gómez, de la tienda Juanes. Delicioso allá. Nos dejamos atender muy bien. También saludos a esta hora en la tienda El Gran Punto para Don Francisco Plata. En la carrera 18, con 48. Al lado de Fort Plach y Pichapa y Santanderiana de Cascos. ¿Con qué vamos, Yadir? Carbonileña, por supuesto. Vamos. Vamos a comer rico. ¿Qué comemos en Carbonileña? Uy, no me provoque a esta hora. Yo nomás cierro los ojos. Veo las imágenes y me imagino el olor tan rico. Ustedes no. A mí se me hace la boca agua. Por eso es bueno que vayan a Carbonileña a comer estos deliciosos asados al carbón. Todo delicioso. En Carbonileña. Los almuerzos deliciosos. Media libra de cerdo. Media libra de lomo de res. Media libra de chatas. De sobrebarriga. De costillitas. De pechuga. De chuleta de cerdo. Punta de anca. En el almuerzo. Vea, delicioso. Así también mucha gente va a almorzar a Carbonileña en el parque Turbay por las hamburguesas al mediodía. Seguimos. En la carrera 22, con Avenida La Rosita, terminó estrellado una camioneta de un tipo que se identificó como disquepensionado de la policía. Mire esta camioneta. Le voy a contar mientras Yardín nos pasa las imágenes repitiéndolas una y otra vez. En la carrera 22, Avenida La Rosita, esta camioneta Chevrolet Track de placas NEL 115, terminó su huida, golpeó dos carros y mató un perro. Este señor emprendió su marcha, iba por toda la carrera 18, en sentido norte-sur. Cuando llegó a la carrera 18 con calle 51, después de haber pasado La Rosita, estrelló un vehículo SPAR verde, que ustedes van a ver a continuación. Lo estrelló. El vehículo estaba parqueado. Golpeó al vehículo. No paró. Siguió derecho. Cuando llegó a la calle 51, tomó la carrera 20 y se devolvió de sur a norte. Tomó la carrera 20 y allá en la carrera 20 golpeó otro carro. Le pegó una casa. Siguió derecho. Subió por la calle 49 y cogió por la carrera 21 hacia el norte. Por ahí mató a un perrito que se encontraba en la calle. Tomó toda la carrera 21 y llegó a la avenida La Rosita, donde ya en la carrera 22 se estrelló contra el poste. Es tan irresponsable y tan cobarde este tipo que dijo que era policía cobarde, que los policías cuando lo capturaron se identificó como policía y dijo que él no iba manejando la camioneta. Sin embargo, los policías se la llevaron para el CAI. Allá luego lo trasladaron para medicina legal, le hicieron la prueba de alcoholemia. El tipo tenía grado 3 de alcoholemia, según el reporte del tránsito. Dijo que él sí era el propietario, pero que no iba manejando. Hay dos testigos que el agente de tránsito les tomó la declaración, que lo vieron y saben que él era el que iba manejando la camioneta, le hicieron la prueba de alcoholemia y medicina legal. Iba solo. Iba solo y tan cobarde que no reconoce su error. El tipo se identificó como policía pensionado, fue conducido al CAI de la Concordia. Se llama Víctor Manuel Páez Gómez, de cédula 81. 88, 17, 76. Eso ocurrió con esa irresponsabilidad el día domingo como a las... Iban a ser las 5 de la tarde. Pero vean este otro accidente que ocurrió el sábado. El conductor de este furgón murió en la vía Chimitá, se llamaba John Freddy Cruz León, de 33 años, en el kilómetro 14 más 800 metros, en la vía Florida Blanca La Cemento. Se presentó ese accidente de tránsito entre los vehículos de placas OUF36B, tipo camión marca 2. El otro, el camión más adelante, más adelante, más adelante, más adelante. ¿No hay más? Bueno, el camión, ese camión. Marca 2, color azul de servicio público de póliza número tal, tal, afiliado a la empresa Transportadores Galvis Limitada. El señor tenía licencia de conducción 91-234-360 de Bogotá, categoría 2, conducido por el señor Raúl Espinosa Suárez, quien lo dejó parqueado ahí. Él reside en la calle 103-12A del barrio Piedecuesta. Y el tipo de vehículo camioneta, esa es la que va atrás del furgón, marca HINO. Modelo 2014, servicio público color blanco, el cual choca detrás contra el vehículo que antes en mención se encontraba estacionado sobre la verma, frente a la empresa de razón social Coavizán, el cual era conducido por el señor John Freddy Cruz León, de Bucaramanga, 34 años, residente de la finca El Volador de Piedecuesta. Ella estaba afiliada a la empresa Pollo Avipal, conductor fue trabado a la clínica de Chicamocha, donde posteriormente falleció. Al parecer, es la imprudencia del conductor del furgón quien le estrelló por detrás al otro camión, lo que ocasionó el accidente por un exceso de velocidad. Sí, señor, exceso de velocidad. Ahí se encuentra el tipo cuando lo tenían recuperándolo. Seguimos en impacto. Miren este rata, este video que de este rata que fue, se metió a un taller en el barrio San Francisco, se hizo el loco, ta, 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 se ve un taller, pero no se percató que el dueño del taller no estaba ahí, pero estaba vigilándolo por las cámaras. Cuando lo vio, le dijo, venga papá, a ver qué fue lo que pasó. Y téngale, van dando de lo suyo con todos los mecánicos. Aquí llega el rata, se mete a esa oficina, saca un casco, creo que es, o no sé qué otro elemento. El dueño lo increpa y enseguida le va a quitar, le dice que el tipo dijo, venga, no es que vengo buscándolo para venderle este casco, le dijo el rata. Entonces el tipo dijera, es el dueño, ya muy bien, se le van. Y los perros, véanlo. Y vean la leñina que le van dando para que aprendan a hacer sinvergüenza. Muy bien, por eso ratas, así hay que tratarlos, hay que darles de lo lindo, hay que darles para que aprendan. Oiga, pero tal vez los perros no los mordieron, ¿no? Yo le hubiera echado a los perros que los hubieran mordido. Rata sincerables y sinvergüenza, vean qué cascada haciéndose el desconocido. Seguimos en impacto. Rata sincerables y sincerables. Alarmas, tercer piso, Centro Comercial Bucacentro y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. For Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la consolata del mutis. Seguimos. Saludo motero para todos los amigos que están con nosotros. Ya hemos saludado a la mayoría de los televidentes. Sacalí o Sacalem Burgues, a María Cristina Burgos, a Carlos Pinzón, de Casa Sobre la Roca, en Carlitos. Y ayer estuvo la niña allá en Casa Sobre la Roca. Y el mensaje para los muchachos fue espectacular. Saludos para Andrés Rodríguez, quien reporta un accidente que ocurrió el día... Para reportarle a un accidente... ¿Cuándo ocurrió? Ayer, en la carrera 33, con calle 36, una camioneta blanca se comió el pare y arrolló a ese motociclista y le causó serias lesiones. Por si alguien se dio cuenta, pero no me dice la hora en qué fue. ¿Qué fue? Bueno, ahí está grave. Saludo para mi amigo John León, productor general del canal Troken. Ahí está ahora, está en la sintonía. Saludo motero, John. También saludo motero para Álvaro Quique, Delgado Galvis. Para Daniel, ¿qué? Daniel, el esposo de Maritza Cueto. Daniel, bueno, ahí está en la sintonía. O Tálvarez. Bueno, ese está en la sintonía. La alegrura. Mire este, esta necesidad que tienen los muchachos de aprender un arte. Hay gente que se inclina por un arte. Y los brazos traen, madre. ¿En dónde pueden aprender? En la Academia de Aerografía Stream Design. Vea el señor de la izquierda, es el duro. Páseme, espera un momentico el señor de la izquierda. Un momentico. Don Pocho Ardila y Delfonso Ardila es el director de la academia. ¿Qué pueden aprender allí, Yadir? Allí pueden aprender los trabajos y enseñanzas de hacer aerografías sobre moto, autos, murales, cascos, accesorios, cuartos, infantiles y colegios. El nivel básico. Le enseña la personalidad y práctica que es 30 horas. Es en clases secuenciales, jornada martes, jueves y sábado de 8 a 12 y de 2 a 6, los domingos de 9 a 12 del día. El proyecto CASCO, conocimiento y manejo del aerógrafo, desarrollo de ejercicios básicos, pintura sobre casco, fondo, color, trazo, sombra y perspectiva, arnizada y polichada. El proyecto vale 200 mil pesos. Hay también a niveles para avanzados, que dura un año. Son cinco niveles, jornada los martes, jueves y sábado de 8 a 12 y de 2 a 6 y domingos de 9 a 12 del día. ¿Qué más hacen en esa academia de aerografía y strength design? 140 horas, camiseta de paisajes felinos. Segundo nivel, 50 horas, mano, antebrazo o ojo humano. 80 horas, de 80 es de fotorrealismo, rostros, abuelo, niño, moreno, autorretrato. El tercer nivel, que es de 60 horas, el cuarto nivel, vale 3 millones 300 mil, pero es que se dura todo un año. De contado, 2 millones 500 mil matrículas abiertas. ¿En dónde? ¿Qué es lo más importante? Carrera 24, 21, 65. Teléfonos 632, 84, 16. Y 316, 330, 02, 70. O al pasar 316, 828, 18, 38. Academia de Aerografía. Autos, motos, lo que usted quiera. Body pain, o sea, para pintar cuerpos de nudos y hacerles cualquier tipo de aerografía. Entonces, déjeme leer esa publicidad porque la vamos a seguir pasando esta semana, lo mismo que lo de la familia. El reportero Luis Velázquez nos muestra cómo estuvo el desfile de la independencia de Girón el sábado. Don Luis, siga usted. Hoy 30 de julio se da inicio al desfile militar. En comparación al 20 de julio, día de la independencia, en Girón, Santander. El desfile sale del Parque de las Palomas, va por la avenida Los Canelles, por la avenida Los Canelles, pasa por Villacampestre, sube al parque de Girón, terminando en la cancha de rufos del volado de Girón. El desfile sale del Parque de las Palomas, va por la avenida Los Canales, pasa por la avenida Los Canales, pasa por la avenida Los Canales, pasa por la avenida Los Canales. El desfile sale del Parque de las Palomas, pasa por la avenida Los Canales, 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 pasa Muchas gracias. André Cruz, el gerente del C.A. La Puerta del Sol inauguró el pasado sábado el C.A. de la carrera 27 con calle 34, donde a usted inclusive le van a recoger la moto a su casa, al trabajo, en una grúa bien acomodadito, mientras usted trabaja, mientras usted estudia o mientras usted está en la ciclovía los domingos también. Y la jornada es continua, desde muy temprano, desde las 6 y 30 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y a mediodía también van a tener abiertos. Andrés, háganos el recorrido por las instalaciones. ¿Cómo empieza la revisión técnico-mecánica? Buenas noches. Mientras de impacto, mi nombre es Andrés Cruz, soy el gerente del C.A. La 27 y le voy a presentar la empresa. Aquí pueden ver dos pistas para vehículos livianos, lo cual evita la congestión vehicular dentro de las instalaciones. Eso quiere decir que tenemos la capacidad para atender más de 400 vehículos, dos pistas a la vez funcionando. En la parte de arriba puedes ver las instalaciones, que son el área de administración y el área de entrega de resultados. Hay dos salas de espera, que ahora las vamos a ver más adelante. ¿Cómo inicia el proceso de revisión técnico-mecánica? Les voy a mostrar. A la izquierda ven el pozo donde se hacen las pruebas visuales, donde se miran la parte posterior, interior, exterior del vehículo para poder concluir si el vehículo tiene condiciones óptimas para ser aprobado y obtener el certificado de revisión técnico-mecánica. En las pruebas visuales es importante, el primer equipo que tenemos, que es el probador de holguras, el que mueve el eje, mueve las llantas para visualizar si de pronto tenemos alguna fuga. Y el técnico o inspector, con su criterio específico de evaluación, puede determinar si el vehículo desde ya, desde aquí, desde esta prueba, si el vehículo es rechazado. Luego, vemos que aquí hay unos equipos de gases, este es el vehículo que hace las pruebas para opacidad, o sea, para los equipos, vehículos diésel. En la parte de allá tenemos sonómetros, como ven, un sonómetro está hacia la izquierda, otro hacia la derecha. Quiere decir que el de la derecha, el que está mirando hacia la derecha, está capturando el ruido del vehículo. El ruido en decibeles también se captura para poder identificar si el vehículo está también emitiendo sonidos fuera de los auditivos, o en un campo donde básicamente no es permitido y puede ser rechazado también en su prueba y no obtener el certificado de revisión técnico-mecánica. Posteriormente están los equipos de gases. Los bancos de gases se encargan de revisar los hidrocarburos, el monóxido, el dióxido de carbono y el oxígeno para así determinar si el vehículo tiene los parámetros permisibles en materia de gases para poder ser aprobado. Y luego venimos a las dos pruebas mecanizadas en la pista 1 y en la pista 2. En esta prueba mecanizada se llama la prueba FAS. Y es frenómetro, suspensión y alineador al paso. Este alineador al paso, primero es donde pasa la llanta, él dice si el vehículo se encuentra debidamente alineado. Posteriormente está la suspensión, la suspensión dice si el vehículo tiene la adherencia necesaria para ser aprobado con el certificado de revisión técnico-mecánica y los rodillos que vemos son las que hacen la prueba de frenado. Ahí vemos que ya están negros, lógicamente es el desgaste que cuando pasa el vehículo y frena, lo que arroja y la fuerza que hace el rodillo para tener en el vehículo, esa fuerza, cuando el frena es lo que le dice en un valor si el vehículo puede estar aprobado o no, o si es rechazado. Posteriormente. Este es el famoso luxómetro. Con el luxómetro podemos moverlo y hacer la prueba al vehículo, apuntarle, el vehículo llega en esa parte y pone las luces y nosotros podemos determinar si el vehículo cumple con la intensidad en lux. Entonces, en diferentes vehículos la prueba de luces se hace particularmente para identificar si tiene una intensidad más alta, es decir, un vehículo que tenga una intensidad muy alta no debería circular en las carreteras de la ciudad o del país porque puede causar un accidente. No solamente se mide la intensidad, sino la inclinación también de las luces bajas, tanto desviación o la intensidad es lo que medimos para determinar si el vehículo cumple con las características y parámetros mínimos para ser certificado o acreditado con el certificado de revisión técnico-mecánica. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Lance cámaras y alarmas. Confíe en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance cámaras y alarmas. Distribuidores autorizados. Con Lance cámaras y alarmas. Le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lance cámaras y alarmas. Tercer piso. Centro Comercial Bucacentro. Y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. For Plus, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concorpia. La esquina de los Cascos en Bucaramanga. For Plus. De lunes a viernes al mediodía. En Carbón Leña, Parque Turbán. Almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos. Carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frícol. Asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante. Todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción. Por la compra de dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbán. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, engañaderal. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17. Seguimos el impacto. Dos al pecho y uno arriba. Doña Noemí Anaya Zárate. Un saludo. Lo de hacer de verdad que sí. Saludo a Motero. Dos al pecho y uno arriba. Como dice usted, doña Noemí. Y que las hamburguesas de Carbón y Leña, deliciosa. Que sí es cierto. Con una hamburguesa comen dos. Porque esa vaina es muy grande. Esa es grande. Para los que tienen mucha hambre, como mis sobrinos. Que son tragones de primera. Una hamburguesa de esas es nada. Y eso queda lleno de vainas. Bueno, mire esto en Gilón increíble. Yonavir Ramírez, el alcalde, que habló con Bombos y Platillos. El gerente de la clínica de Gilón. Que no, que queberraquera, que no es lo mejor, que bla, bla, bla. Le pagan a un programa para que hablen bonito de ellos. Pero mire qué mal. El sábado hubo un grave accidente en la avenida Los Canelles. Un motociclista resultó herido. ¿Qué pasó? Pidieron la ambulancia. El motociclista, ay, ay, ayúdeme, ay, ayúdeme. Se quejaba el motociclista increíble, ¿no? Que uno esté en esa situación. Llamaban a la ambulancia y la ambulancia está ahí a menos de cinco cuadras. Menos de cinco minutos. Oiga, había tres ambulancias en el parqueadero y ninguna ambulancia llegó a tiempo. Y cuando llegaron, los paramédicos no sabían qué hacer. Qué personal tan mal capacitado, señor alcalde Gilón, Yonavir Ramírez. Empiece a sacar gente porque si es conveniencia. Y son cuotas políticos de Los Canales que lo tienen allá para que no hagan nada. Y para que no sepan qué hacer en un accidente, mejor no pongan nada. Porque eso da vergüenza. Estoy arrecho. No se puede parar, mi amor. No se puede parar, porque no se puede parar. No, ahí está un muchacho ahorita caído, estaba irritado. Ahí viene un muchacho golpeado. Ahí está un muchacho golpeado ahorita. Ahí viene de la asiatoria. Ya, 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 ya. Ya le llamaron a mi el todos. Pues ya le llamaron a mí. Y cómo dicen que hoy son de terremolos. Hola, ¿de qué se mire? Es que no le abre. Es que no le abre. Para Espedito Correa, para mi amigo Mizar en Humberto Cuevas, para Daniel de Feseta, Florida Blanca, que tuvieron un inconveniente por allá y espero que se reivindiquen con ese policía que ustedes le hicieron esa jugada tan maluca. A mi amigo Reinaldo Torres, a don Gilberto el Jarlista en el barrio La Cumbre, a Juan Carlos Cárdenas de la isla Margarita y espero que don Germán ya esté mejor también de salud. Mi amigo don Germán, ¿cómo se llama? Bueno, de qué nombre que me regrababa las llantas. A Juan Barajas del Reto Suramericano, que también a Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín, que me ha escrito y ve impacto. Al Policía Ascanio de la Policía Nacional, muchas gracias. Y a todos los amigos que están en la sintonía. Inyermotos, mire, tan bonito, tan bonito, no tan buen servicio que presta Inyermar Plata en la vía al Regaderos, Inyermotos, en la calle Tercera 25A42 del barrio Regaderos. Inyermotos, reparación de motos, dos y cuatro tiempos, sincronización, electricidad, pintura. Inyermar Plata, llámelo. 317-621-6464. Este motociclista imprudente iba chateando por celular y mire lo que le pasó. El motociclista golpeó a dos sargentos de la policía que iban en una moto. Y el muy conchudo y sinvergüenza, ahí sí se quedó tirado. Se quedó tirado en el piso. Ay, ay, miserable, sinvergüenza, como muchos motociclistas que van en la calle, iban chateando y con la moto andando, el peligro. Y vea, gracias a Dios, pues no pasó mucho, pero al sargento que iba en la parte de atrás sí le produjo un fuerte golpe en la espalda, a pesar de que el sargento de la policía tenía el chaleco altibalas. Pero cuando dijeron, llamaron que iban a inmovilizar la moto, ahí sí se paró como si nada, cuando llegó la ambulancia. No, 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 yo estoy bien. Pendejo. Motociclistas miserables que hacen esas cosas y perjudican a otro por ir chateando, no son responsables. Y no solamente motociclistas, la mayoría de los taxistas y conductores de carros particulares están haciendo lo mismo. Falta más acción, más mano dura por parte de las autoridades de tránsito. Pero es de acá, ahorita que lleguen las cámaras de los coreanos, van a partir a más de uno, hasta los que hacen los giros prohibidos. Los motociclistas que por no dar una vuelta van por la 27, se meten así, luego suben, hacen un medio giro y suben. También los van a partir. A los que se comen la raya también en la zona peatonal. Vea este otro en la vía Confines-Oiva, murió este motociclista. Este motociclista en vida se llamaba Sino Antonio Castro Hernández, de 22 años. Se presentó a ese accidente de tránsito en el kilómetro 86 más 450 metros de la vía Puente Nacional-Sanjil, donde resulta involucrado un trato camión de placas S-YT-019 y la motocicleta de placas B-H-L-94-D. Falleció el conductor de la motocicleta, es la invasión del carril por parte de este motociclista de sólo 22 años, quien en plena curva, vea la foto, en plena curva intentó adelantar y una tractomula venía en sentido contrario. A pesar de que el conductor de la tractomula trató de sacarle quite, el muchacho de la moto murió en el lugar de los hechos. Y mire esta motocicleta, perdón, esta camioneta, una Renault Duster, que le invadió el carril a una motocicleta, una Yamaha DT-125 de placas X, perdón, K-XH-91A, manejada por Javier Calderón. El tipo de la moto, del carro, de la camioneta iba también distraído. Le invadió el carril en plena curva, intentó adelantar un carro en plena curva, en el sector de más abajo de la Virgen, del calle de la Virgen, y eso ocurrió. Y mire este otro accidente que ocurrió frente a Madpollo. Nos reportan en la autopista Florida Blanca, Piedecuesta. Mire cómo en el sector de Madpollo va avanzando el vehículo y vean ustedes cómo un carro se subió al separador. Escuchemos el reporte de nuestro gran amigo. Accidente de tránsito frente a Pollo, un vehículo taxi y un vehículo Renault 18 con la paralela. Bueno, así es la vida, qué irresponsabilidades, muchos accidentes, muchos muertos el fin de semana. Señoras y señores, gracias, especialmente a nuestros amigos campesinos, a Renzo, de la familia López Portilla, en la vereda Capilla Alta, que está en la sintonía. Saludo motero, dos al pecho, uno arriba. Muchas bendiciones, feliz noche. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.